Hola, soy Eric Fabricio Russo, tengo 21 años y soy de Argentina. Soy estudiante de la carrera de Artes Audiovisuales y esto que están viendo es un museo virtual interactivo hecho con el motor Unreal Engine 4, donde presento la mayoría de mis proyectos personales. Y si bien lo que estudio es cine, y esto surgió de tener un gran interés por ello, sobre todas las cosas yo también crecí jugando videojuegos, llevándome a profundizar en otros estilos como concept art, arte 3D, animación, programación, diseño de escenarios, entre otras áreas, siendo mi principal objetivo contar historias a través de la interactividad, pero también utilizando muchos recursos empleados en el lenguaje cinematográfico.